Si no es frío, si no es frío. Si no es frío, si no es frío. Si ni en su vida, hermano. Si no subieron de nuevo. Si no subieron de nuevo. El general de dónde los sabe si tampoco tiene talento. Si no lo ya me queda. Técnica a los indios. Técnica al equipo a los indios. Porque le prestan todos los valores. Si no la tienes, el equipo no lo ponen. ¿Es una técnica perfecta para el jugador que faltó? Sí. ¿Una técnica perfecta para el jugador que faltó? ¿La van a cantar? ¿Ellos no tienen menina? Una sola técnica. Una técnica. Ellos cantan una técnica ahora. ¿Una sola técnica nada más? Y pueden cambiar el jugador. ¿Cuatro técnicas? Dos. Tres técnicas porque dijo. Cada técnica por un jugador. Sí, tres técnicas. Tres técnicas la van a cantar. Ese tipo se ganó tres técnicas pisadas. Por falta de los jugadores. El jugador que nos falta los juegos es técnica. Este fue un guaydadio ahí. Ahí va. Es popo. Ahí va, ahí, 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 ahí. Guay, tú no salió este loco. Otra vez. Ahí va, es pa, es de más. Es pa, es de más. ¡Pá, es de más! 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 Chacho, el chocho, un espyder más lo sigue, wow, hola, metido, voy a ver, voy a tomar la barra. Después de cuatro pases, mueve el balón, mueve el balón, no tira el primer tiro, tranquilo, tranquilo. Chacho, chacho, mueve, rota, rota, muy bien, muy bien, dame el juego, excelente. Wow, falló, el pillete. Se queda, se queda. Se queda la pelota. Espanya, man, entra, entra. Vaya, el busco el piano para yo. Baladse, baladse, baladse. Guay, guay, el busco. Wow, el busco de Spiderman. El billete. Y tiró el billete de nuevo. El billete le dio dinero, se ganó su dinero. El pincuete. El pincón. Por fin. En el billete ya el señor de Panela, vamos a dar más o menos los dientes. No se quiere gente en la puerta, tiene que moverse. Nada más se le ven los dientes al pillete, el pillete más feo de Itoneo, y dice que no, que era color, y verás eso. Uno, dos, Spiderman, wow, Spiderman contra el mundo, otra vez Chosche Spiderman. Vamos, Spiderman, vamos, Spiderman. ¡Suscríbete! 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 Ahí va, uno, dos. ¡Ya mamá aquí! ¡Guau! ¡Por fin! ¡Ya mamá aquí! ¡Ela, yba allí! 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 ¡Pillete! ¡Pillete! ¡Guau! 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 ¡Y otro que falló! ¡Sube, sube, sube! ¡Se queda, se queda! El billete está en tu aparte que no se ve, el primo de verano, y este no salió, es ofensivo. Solo el billete. Otra vez, buen pase, con el chocolate. ¡Bey Fote! ¡Bey Fote! ¡Bey elegido para el mundo! Hice cara para el mundo de parte de El Fote. Increíble esta hoja. El billete. El billete es la parte que parece una gaysa. El Fote payo. Ojo que vieja no. El Choco. El Choco. El Choco. El Choco. los monos no se esperan y billetes de Ucanto, Guinea. Ayuda, cuidado, no te dejes doblar, no te dejes doblar. Bien, que se ahoga, que se ahoga. Chacho, chacho. Chacho. Bien, bien, bien. Chacho. Bien, excelente, excelente. El chocolate. Nada, perdió. Ahí va, uno, dos, tres, cuatro. Vos que el piano. Vaya. Wow, ahí va, este sí malo. De Johan a Johan. Johan no mete, no hace nada. Cachafla no aparece, no aparece nadie de los otros, los dos. Arriba del hoyo somos. La tiene el billete. Ese es todo el equipo hasta ahora, el billete. Es Johan porque no sobra. Y fue el fairo. Ya mamá que hice, le fue la pelota. No, no, no. No, no, no. 44 a 32 arriba del hoyo somos. Tenemos que leer a la ventaja. Tienes que se reload. Vale, bello. Tienes que la otra. A metकar cero. En el medio tiempo, en el medio tiempo, en el medio tiempo. Los oyos son implicados con los baños, con los chalecos, con los antibalas, siempre estamos bien jodidos. La gente dice que nosotros somos deportivos, pero los oyos son. Ahí salen los pañiles, salen los vendureros, sale la gente que vive en el palacio, todos los mundoteros. Salieron peloteros, también salen los mundos. Ahí fue el 3 de Paz y demás. ¡Wow! 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 ¡El chocolate! ¡El Choco! 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 ¡Panemá, por lo va a seguir! ¡Métela ya!